muy bien en este problema me dice se traza un triángulo isósceles isósceles ABC ah isósceles vamos vamos no es equilátero hay que entenderlo esa parte listo entonces decimos a ver acá de este modo es isósceles ya un triángulo isósceles A B y C donde AB es igual a BC listo son igual este lado no es igual listo sobre BC sobre esto se construye sobre BC y exterior al triángulo se construye un cuadrado muy bien voy a construir el cuadrado voy a medir cuánto es esta aproximadamente nueve exacto voy a hacer perpendicular nueve wow ya no se va a ver vamos a tratar de ahorita van a verlo a este lado igual nueve y esto se cierra he generado un cuadrado ahí está a este lado generado el cuadrado este cuadrado como este lado es igual todos son iguales listo vamos a decir este es noventa este es noventa este es noventa y este es noventa ya profesor voy a seguir con mi triángulo listo ya generé esto vale alfa y esto vale alfa también eso tengo que saber listo sigo leyendo el problema se tiene un triángulo isósceles ahí está donde A, B y BC son iguales sobre BC sobre esto y exterior al triángulo se construye el cuadrado ahí está hallar la medida del EAC hallar la medida del ángulo E E donde estaría E profesor al cuadrado B C D E esto es E listo entonces decimos acá ya esto es E ahora dice hallar la medida del ángulo E desde acá E A C entonces profesor trazamos esa medida vamos a trazarlo y diríamos de este modo el ángulo ya está ahí está ahí está entonces me piden este ángulo E A C es decir este ángulo X perfecto si yo voy acá observemos en este triángulo alados iguales se oponen ángulos iguales en un triángulo entonces voy a decir que este es C y este es C perfecto hasta ahí tengo puedo decir entonces que alfa es igual a X más C una primera idea listo ¿qué más profesor? me pide el ángulo X este ángulo de acá si tú te has dado cuenta cuando lo hemos confeccionado este ángulo como tú lo ves este triángulo es isóscel no es equilátero entonces esto será la suma es ciento ochenta esto será ciento ochenta menos alfa más alfa dos alfa listo entonces la primera ecuación que yo tengo sería Y más Y más esto más noventa es igual a ciento ochenta ahí tendría una primera ecuación listo entonces primera ecuación acá lo hacemos profesor en este triángulo dos Y Y más Y dos Y más ciento ochenta grados menos dos alfa más noventa es igual a ciento ochenta grados esto más esto más esto más esto ciento ochenta se anula y estaría diciendo yo a ver que noventa grados es igual a dos alfa menos dos Y cuarenta y cinco es igual a alfa menos Y profe mira mira acá mira acá qué sucedió qué sucede que Y más X es igual alfa Y más X es igual alfa entonces profesor X es igual a alfa menos Y cierto entonces digo esta es ecuación uno y esto es ecuación dos y estaría diciendo que uno es igual a dos y si uno es igual a dos profesor estaría diciendo que X vale cuarenta y cinco grados vamos de nuevo a la primera ecuación mira este triángulo este Y más este Y es dos Y acá está más ciento ochenta menos dos alfa ciento ochenta menos dos alfa más noventa es igual en la suma de un triángulo a ciento ochenta ciento ochenta se elimina el noventa queda el pasa a sumar el pasa a restar y este alfa menos Y es cuarenta y cinco pero porque esto vale profesor ciento ochenta menos dos alfa ah bien fácil en este triángulo mira en este triángulo esto toda la suma es ciento ochenta pero acá ya tengo alfa y esto es alfa entonces este es su suplemento ciento ochenta menos dos alfa y con eso estoy acá agarrando esta primera ecuación y la segunda ecuación agarrando este ángulo alfa profesor es igual a x más cien alfa es x más cien despejo x alfa menos cien y estos son iguales por lo tanto x vale cuarenta y cinco qué tal problema qué tal problema que parecía que no salía porque tenía muchas incógnitas y se minimizó a dos ecuaciones esto es mi querido amigo la academia dino clase personalizada nada nada